Ya estamos de regreso con nuestro hermano Rolando Paucar y que nos estaba hablando acerca de los niños, los niños en las comunidades y que debería de ser el pensar hacia los niños en todo el mundo y en todas las familias. Los niños, a ver, esa frase tan hermosa que dijiste atrás de las cámaras, Rolando, acerca de los niños. Bueno, mientras que haya un niño en la tierra, la tierra no dejará de ser, de eso estoy seguro. Pues sí, porque si hay niños se está renovando, la población, las familias, que cuando ya no hay, como en países donde hay comunidad, la mayor población es de personas adultas porque ya no tienen niños, incluso ya no hay hasta a veces mano de obra, ¿verdad?, para trabajar. Entonces el niño da vida, es vida, nos enseña, son nuestros maestros y al mismo tiempo, pues bueno, es algo así recíproco que los papás lo tienen que guiar y cuidar, pero el niño también viene a enseñarnos a todos los adultos. Pues que sean bienvenidos los niños, porque yo tengo una imagen muy bonita del día de la ceremonia, que de pronto vi a mi alrededor danzando, bailando muchos niños y eran los más interesados en ver qué se estaba haciendo, de qué era ese fuego y estaban felices con su sonrisa, danzando, integrándose a toda la celebración y esperemos que en algún momento volvamos a participar en una ceremonia así, aquí en México o donde sea, pero que los niños siempre estén presentes con esas risas, sin juzgar, sin preguntar y solamente disfrutar. Nuestro hermano Rolando Paucar está aquí en México compartiendo la sabiduría de sus ancestros, lo que le han enseñado y viene a compartirlo con nosotros. Él está dando terapias personales, como les había dicho al principio, estamos compartiendo la información donde se pueden comunicar para que él ahorita todavía va a estar aquí en la Ciudad de México esta semana y pues está dando una conferencia, como él decía ayer, que no tiene un tema en específico, o no hay un temario, o no es así como que una conferencia cumbre que se pueda anunciar, sino que realmente, más de allá de un título de la conferencia, la estamos anunciando como así a Blonquero, porque es el título del libro que escribió su hermano Nicolás Paucar. Nos puedes hablar del libro, porque así se llama tu conferencia, porque decías, es algo, o sea, sí hablamos nosotros y son muchos temas en uno. Entonces, pláticanos del libro y lo pueden conseguir, amigos, por favor, contáctenos, incluso aquí a Planeta 2013, a la página de Mundo Holístico, y aquí hay muchos, muchos ejemplares todavía en México, igual se lo pueden llevar hasta autografiado por Rolando. A ver, Rolando, pláticanos del libro, ¿hace cuánto lo escribió tu hermano? Bueno, muchísimas gracias, es un honor poder llevarlo a los libros, porque para mí, para nosotros, es la mejor joya que tenemos como herencia de nuestros ancestros, de aquellos maestros que vivieron en la antigüedad, de los grandes sacerdotes que enseñaron amor, que enseñaron cómo conectarnos con la tierra, cómo nosotros podemos conectarnos con el viento, cómo, de qué estamos hechos, qué materias tenemos en el cuerpo, y nos explicaba de cómo, científicamente, ¿no?, cómo a nosotros, de qué estamos hechos, cuánto por ciento de agua tenemos y cuánto por ciento de tierra tenemos. Los cuatro elementos están dentro de uno. Los cuatro elementos, ¿no? Y realmente, portar el libro y pertenecer a ese linaje, para mí, es muy especial. Como me siento tan humilde, poder ser un poquito de ellos. Y, pues, en el libro, pues, explica muchas cosas, las cuales, cada vez que yo leo, me sorprendo. Todavía, te sigues sorprendiendo. Todavía, me sorprendo. Y, además, este libro, pues, nos da oportunidades de ser coautores a cada una de las personas que porten el libro, terminar de escribir según nuestro criterio. O sea, este libro no es limitado para religiones, no es limitado para razas, es para todo. Es universal. Es universal, ¿no? O es solamente, ¿no?, para, es para, podemos pensar, ¿no?, que solamente son para chamanes, o podemos pensar solamente es para una religión, no es así. Y acá creo que lo tengo, ¿no?, el libro, ¿no? Sí, por favor, enséñanoslo para que lo ubiquen en nuestro teleauditorio. Miren, además está bien bonito. Trae toda esta simbología que se parece, bueno, que es la misma de sus, es decir, les dicen ponchos. Y así se llama el libro Así habla un quero, con Nicolás Pau Carcalsina. Él es el autor, él es el hermano de Rolando. Y, pues, así se está llamando la conferencia con la que nos está compartiendo Así habla un quero. Pero, a ver, entonces, este libro, yo ya lo empecé a leer, pero así, mira, digerible. Y está muy interesante y en esta página, no porque se me olvidó lo que leí, sino que porque quiero volverlo a leer, porque está, que me quede aquí y aquí. A ver, pláticanos un poquito más del libro. Bueno, en este libro, por ejemplo, en el principio, pues, aquí lo podemos poner, mira. Un poco nos habla el libro acerca de cómo nosotros vivimos a leer en comunidad. Por ejemplo, en una parte dice, ¿no?, de que nosotros, cuando nacemos, nuestros padres nos someten a tres minutos en agua helada. Sí, en agua helada, lo leí, dije, y que el niño que se salva es un guerrero. ¿Y el que no? Es un guerrero también. No pasa nada, es un guerrero. Así le tocó. Tres minutos, a ti te lo hicieron. Y yo fui el último niño que fue sometido a esa prueba. Mira, nada más. Tengo hermanos menores, pero no sé el motivo por el cual... Ay, ellos ya no les hicieron. Ya no los hicieron. Sería interesante que le contara a tu papá, don Sebastián, que también tengo el honor de conocerlo, lo conocí allá, es un señorón, y por eso tienes esa escuela. Y un saludo a donde esté, en algún momento, dale mis saludos, por favor, a tu papá, a tu mamá. Este, ayer hablabas que es una gran maestra. Entonces, aquí esta enseñanza de así habla un quero y... ¿Tú qué sientes el que dice sobreviví? Porque además donde vives en las montañas, hace muchísimo frío. Y luego esa agua de ahí, ¿a cuántos grados está esa agua helada? Bueno, esa agua aproximadamente está casi 5 grados, 6 grados bajo cero. O sea, casi... Bajo cero. Bajo cero. Y ahí te metieron. Ahí te metieron. Tres minutos. Acabando de nacer. Acabas de nacer y te meten. Por eso aquí en la ronda es como si nada yo. ¿Rolando, no tienes frío? No. ¿Rolando, no tienes frío? No. ¿Qué entientes? De leer esto y que te hayan, a ti, hecho esa iniciación y que estés aquí. Me siento feliz, me siento privilegiado, me siento tan honrado, honrado. Me siento muy alegre de haber pasado esa prueba. Y por lo que tú nos comentas acerca de los niños, en tu comunidad, y tú cuando fuiste niño, pues aprendiste mucho de las montañas. Tienen que presentarse a su conferencia de Rolando porque ahí nos platica pues toda la experiencia que como niño y con los espíritus de la montaña, de los lagos, del río, del aire, platicabas. De los animales, ¿no? Así es, realmente vivir allá es convivir con los animales, con las plantas, con las montañas, pues con todas las cosas que existen allá. Y también son unos grandes maestros, ¿no? Sí, verdaderamente son grandes maestros porque, pues, yo conozco que las montañas son templos abiertos, donde uno puede aumentar su capacidad mental. Pero también no nos quitemos las oportunidades, ¿no? Viviendo acá en la ciudad yo he aprendido muchas cosas también. Vivir en la ciudad para mí es un privilegio. Ver tantos edificios, es como, wow, estoy en el universo. Es otro universo. Otro universo. Que también nos da una gran enseñanza. Y, pues, tienen que, les repito, estar en esa conferencia de Rolando. Él va a estar aquí en México hasta el viernes. Y en el otro segmento vamos a dar toda la información donde va a estar en otros lugares. Rolando, el libro, tu hermano lo escribe para compartir, para dar guiarnos, este... Llegó el momento de compartirnos a las personas, porque muchas comunidades son lugares, las comunidades son muy reservadas, y dicen, no es que no quieran compartir con nosotros, los de la ciudad o con otras personas, algún conocimiento o algún consejo, porque luego se ha llegado a decir que no son para todas las personas, o porque no lo vamos a apreciar, o porque no lo vamos a entender. Llegó el momento de que nos compartan, entonces, por eso lo del libro, por eso de que ustedes están viniendo a las ciudades, de tu hermano, con todo el mundo, y parece ser que ya está, participó en una película que se va a estrenar aquí en México, también. ¿Ya llegó el momento de que nos lo compartan? ¿O poquito? Bueno, creo que el motivo por el cual que estamos acá, como usted dijiste, es eso, de que ya llegó el tiempo de compartir el amor, de compartir los sentimientos positivos, de vibrar alegría, de vibrar positivamente, de encontrarnos entre hermanos y hermanas que somos. Y que ya tenemos que estar todos, ser uno. Así es, y justamente no hablando del libro, por ejemplo, yo casi no hablo del libro, porque quiero dar oportunidades a aquellas personas que obtengan el libro. Y que se encuentren con él. Que se encuentren con él y que se den la sorpresa. O sea, a mí, hablar del libro, yo puedo hablarlo, porque cuando se escribía yo estaba presente. También, por supuesto tienes el conocimiento de lo que se estaba escribiendo. Sí, y además el libro se escribió en dos días. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza que hemos recibido, lo hemos transcribido, que corrían de generación a generación, de boca en boca, lo hemos puesto en papel, lo hemos... Impreso, sí. Lo hemos impreso. Sí, antes en las culturas, incluso aquí en México y en muchos lugares del planeta, la tradición oral se llama, y era de boca en boca, de tu abuelito al papá, y del papá al hijo, y así tú a tus sobrinitos, y ya era una forma de enseñar. Y mucho era con el ejemplo también. Entonces, pues qué bueno que ahora podamos usar y valernos de toda esta escritura, de los medios de comunicación, del internet, de todo lo que hay para que podamos informarnos y que nos llegue la información verídica y que no sea deformada, ¿verdad? Y que más, que sea directamente desde ustedes, Rolando. Así es. Y también, algo muy importante, hay una página en internet que se llama Así Hablo Unquero, mediante eso también se responden preguntas brevias. Esas preguntas se responden, pues, gratuitamente, ¿no? Ese de Facebook. De Facebook. Facebook, así como el libro, la pueden ubicar en Facebook, esa página, y como nos dice nuestro hermano Rolando, ahí ustedes pueden hacer sus preguntas, gratuitamente les van a responder, con mucho amor, seguramente. Ahí está la página. Así Hablo Unquero, y lo que yo ahorita he aprendido de que como Hablo Unquero, habla con amor y con veracidad. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.